Este segmento es presentado por... Equipa tu casa con la mejor tecnología para que disfrutes lo mejor del deporte. Aplicar con cuotitas livianas. Muy buenas noches, aquí en Noticiero 9, edición central. La actividad física en adultos mayores. Vamos a hablar de este tema y lo trajimos a un especialista. Lo invitamos aquí, le agradecemos su presencia a Ramiro del Río. ¿Cómo te va Ramiro? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, Hugo, y un saludo grande para toda la audiencia. Dedicado 24,7% a la actividad física y recreativa de adultos mayores. Sí, afortunadamente, digamos, estoy trabajando mucho con lo que es adultos mayores. Tanto yo trabajo en la Subsecretaría de Personas de Adultos Mayores, que depende del Ministerio de Desarrollo Social. También trabajo en la Fundación El Puente, tanto en el Centro de Día de la Fundación, como en el Centro Recreativo. Y también trabajo en el Club Sarmiento. Fui técnico en la temporada 2021-2022 del equipo de Ñocom del Club Sarmiento. Y ahora también, dentro del Club Sarmiento, abrimos una nueva actividad para socios. Los días martes y jueves, de 9 de la mañana, 10.30. Para todos los socios del Club Sin Carro, que sean adultos mayores. Esto ha ido evolucionando en cuanto a cantidad, Ramiro, de un tiempo a esta parte. Digo, la cantidad de adultos mayores que se acercan. Y, por ejemplo, porque tenemos, viste, el viejo estigma de que se jubila y se queda en casa a tomar mate. Claro, es un poco de los prejuicios que tiene la cultura, nuestra cultura, lamentablemente, respecto a los adultos mayores. Que es el prejuicio ese de considerar al adulto mayor como un ser pasivo, que tiene que quedarse en su casa, que no tiene que arriesgarse, que es frágil, que en cualquier momento puede romperse. Y lo que, al menos mi objetivo, y en todos los lugares donde yo trabajo, es, mediante la actividad física, poder ir quitando ese prejuicio, ese estigma. Y demostrar que la vejez también se puede ser activa, se puede bailar, se puede practicar deporte. Como, por ejemplo, Deporte Newcom. Que se puede hacer actividad física, gimnasia adaptada. Y siempre, digamos, poder demostrarle también a los adultos mayores de que la vida es linda y que uno cuando se jubila es un montón de tiempo libre que puede aprovechar para disfrutar de su vida. También, y también estando saludable a través de la realización de actividad física. La actividad física en sí misma te brinda apoyo mental. En este caso, mucho más. Sí, en el adulto mayor es muy importante. Una de las cosas que sucede muchas veces es que, por ejemplo, hoy con el aumento de la expectativa de vida, una persona hoy día vive entre 80 y 85 años. Esa persona hoy día, imagínate que se jubila a los 60, 65 años. Tiene una expectativa de vida de 20 años en adelante. Cosa que, digamos, es algo bueno producto del avance de la ciencia. Entonces, muchas veces las personas están acostumbradas a un hábito. Es el hábito del trabajo. El hábito, por ejemplo, de levantarse temprano, irse ocho horas a trabajar. Y después, de repente, de un día para otro, no tenés actividad. Te sobra tiempo. Te sobra tiempo en tu casa. Entonces, digamos, lo que al menos mi objetivo como profe es, a través de la práctica de la actividad física, no solamente que el cuerpo esté sano, que sea, digamos, activo, sino que mostrarle a todos los adultos mayores que se puede seguir disfrutando la vida, se puede seguir manteniendo la independencia, se puede, digamos, seguir disfrutando de todas las mismas cosas que uno hacía, digamos, desde joven. Una de las cosas muy lindas que me pasó, digamos, a mí, que me pasa mucho a mí trabajando con adultos mayores, es que muchas veces yo tengo mis alumnos que tienen 81, 82, 83 años, y te dicen, yo jamás pensé que iba a estar jugando, digamos, un deporte, o jugando un deporte a los 82, 83, o bailando, disfrutando. Y eso es algo muy lindo, porque ver esa felicidad, ese gozo, es algo muy gratificante, digamos, al menos para mí. Además, la interrelación personal con otras personas, valga la redundancia, de su misma generación, también debe producir, digo, el deporte, la actividad física, o el bailar, o lo que sea, o la recreación es un vehículo nada más, porque el objetivo, en fin, es otro. Claro, muchas veces, nuevamente, una persona está acostumbrada a un hábito, de repente te sobra tiempo, ¿sí? Y, bueno, mediante la práctica deportiva, de la actividad física, pueden volver a ser parte de un grupo, pueden volver a socializar con sus pares, y eso es algo muy lindo. Y, ¿qué ves en la evolución, digo, en el día a día de estos adultos mayores, que por allí, como este caso que me contabas, pensabas, 82, 83 años, yo a esta edad pensé que iba a estar en casa, encerrado, y estoy acá compartiendo una actividad con gente. Yo creo que lo que uno más ve como profe, es un poco el que los adultos se dan cuenta ellos mismos, que pueden hacer cosas, muchas veces, yo cuando le digo a los adultos, vengan y prueben a hacer actividad física, muchas veces te dicen, no, pero ya estoy grande, no sé si es necesario. La subestimación ahí. La subestimación de ellos mismos, incluso. Pero, ¿no viene del entorno familiar muchas veces? Claro. Hijos, nietos, que dicen, no, abuelo, abuelo, ¿para qué? Claro, muchas veces, digamos, está ese prejuicio, donde, no, no, quédate quieto porque te podés lastimar y eso, y es lamentablemente un prejuicio que persiste. Entonces, bueno, a través de la actividad física, muchas veces el adulto mayor se da cuenta que, ah, no, pero puedo seguir, digamos, jugando, puedo seguir disfrutando, puedo seguir bailando. Y eso es algo muy lindo de ver, porque les ayuda a ellos mismos también poder ver que tienen autonomía, que tienen libertad. Eso es algo que por ahí muchas veces los jóvenes no valoramos. el hecho de poder disfrutar, de poder caminar, de poder bailar, de poder jugar, de poder practicar un deporte. Y algo que muchas veces, digamos, nosotros los jóvenes lo damos por sentado. Y ver que los adultos mayores se dan cuenta, ah, tengo 82, 83 años, pero puedo seguir haciendo actividad física. De hecho, digamos, alguna de las señoras que están ahí atrás, tiene 82, 83 años, están haciendo actividad física, están activas, están dentro de un grupo, disfrutan, nos matamos de risa. Y es algo muy lindo de ver. Porque también debe ocurrir esto, ¿no? Vos recién decías, laburaste 25, 30, 35 años, te sobra tiempo, y lo peor que podés hacer es, cuando te sobre tiempo, la posibilidad de no sentirte útil y caer hasta en una depresión. Claro, lamentablemente, la depresión es una epidemia prácticamente en lo que es la población adulta mayor. Sí. Nuevamente, digamos, uno está, imagínate, una persona que está trabajando durante 30, 35 años con tus compañeros de trabajo, vos te vas, socializás, y de repente, un día para otro, estás en tu casa. Y pasa mucho. Además, digamos, muchas veces el adulto mayor puede tener otros compañeros que tienen amigos que van falleciendo nuevamente por el paso del tiempo y va sintiéndose solo, va sintiéndose aislado, va sintiéndose triste. Es, lamentablemente, una epidemia. Entonces, nuevamente, a través de la actividad física, se puede fomentar en el adulto mayor la socialización. Y aparte, es algo muy lindo, que puedan socializar entre pares, entre, digamos, la misma edad también. Sí. Además, también, al menos yo, en lo que es el Ministerio de Desarrollo Social, dentro de la Subsecretaría de Personas Adultas Mayores, si bien se hacen actividades enfocadas en adultos mayores, también participan muchas veces los nietos, los hijos. Comparten. Y esas actividades intergeneracionales son muy lindas de ver. Por último, Ramiro, ¿qué le dirías a un adulto mayor que está viendo la nota en este momento y que no se anima a dar ese paso de ir a una actividad recreativa o física? Sí. Lo que le diría a los adultos mayores que están en este momento mirando es, nunca es tarde para hacer deporte, nunca es tarde para empezar a bailar, nunca es tarde, sí, para empezar a hacer actividad física. Muchas veces, sus familiares le van a decir que tengan cuidado, que uno que ya, digamos, no tiene edad para hacer varias cosas. Pero no, vaya, pruebe, vaya al club, vaya a un club de Newcom, vaya a hacer, digamos, actividad física y se va a ir dando cuenta usted mismo que muchas de las cosas, muchos de los miedos que le inculcaron, muchos de los prejuicios que le inculcaron son mentiras. Se puede seguir disfrutando de la vida, se puede seguir bailando y sobre todo, se puede seguir manteniendo un buen estado de salud, sí, a través de la práctica deportiva. Así que yo les recomiendo de corazón que empiecen a realizar actividad física, empiecen a realizar deporte, empiecen a bailar o sigan, y que véanse, y se van a dar cuenta que no se van a arrepentir. Y de repente se van a dar cuenta que muchas de las cosas que ustedes hacían de adolescentes, de jóvenes, pueden seguir haciéndola, incluso, digamos, cuando sean adultos mayores. Pueden tener 82, 83, 84 años. Mi alumna, digamos, más longeva tiene 85 años y jugaba en Newcom. Así que no hay límite de edad. Pruebe, le va a ser muy lindo para usted. Ramiro, un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, Hugo. No, gracias. Bueno, ahí estábamos hablando. El deporte y la recreación en adultos mayores. Ramiro del Río estuvo con nosotros aquí en este espacio deportivo en Noticiero 9, Edición Central. Continúan ustedes ahora con más información. Lo mejor del deporte fue presentado por Habitar. Llena tu casa de buenos momentos.